Este miércoles 26 de junio a partir de las 14.30 horas por la pantalla de Canal 7 de Jujuy te invitamos a que nos acompañes a disfrutar de una nueva edición de 30 denarios ya que hablaremos sobre las distintas actividades que se han realizado en el mes de graduado de Ciencias Económicas. Seguidamente conoceremos distintos artículos que comercializan un importante comercio de indumentarias de vestir. Y por último hablaremos sobre una PyME que comercializa artefactos y productos eléctricos y electrónicos dentro del mercado de la provincia de Jujuy. Ya sabes, este miércoles 26 te esperamos a partir de las 14.30 horas en 30 denarios. ¡Suscríbete al canal!